En el marco de la 24ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Veracruz los días 8 y 9 de diciembre del 2014, con el lema Iberoamérica en el siglo XXI, Educación, Innovación y Cultura, el Gobierno del Estado de Puebla coordina una serie de actividades que contribuirán a esta conferencia diplomática del más alto nivel y eje central del ciclo anual de las Conferencias Iberoamericanas, la cual constituye un foro privilegiado para tratar asuntos multilaterales, cuyas discusiones se centrarán en la importancia de la educación, innovación, cultura y su relación mutua como fundamento para el desarrollo de la comunidad iberoamericana y su proyección en la comunidad global. Es así que a través de la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos, en conjunto con la Secretaría General Iberoamericana y el Colegio de Puebla, se organiza el Tercer Encuentro de las Letras en Puebla, 25 años de literatura iberoamericana, convergencias y divergencias, que se llevará a cabo los días 26 y 27 de noviembre en la Biblioteca Palafoxiana e iniciarán con una conferencia impartida por Jorge Volpi, escritor y premio Casa América 2012. Además se contará con la participación de José Juan Armas, director de la Catedral Vargas Loza y personalidades como Carlos Grains, Gonzalo Hernández Baptista, Juan Bonilla, Alonso Cueto, Cristina Rivera Garza, Fritz Gluckner, David Villanueva Sanz, Guillermo Quijas, Gustavo Guerrero, Ray Lóriga, Roberto Révora, Zen El Paz, Javier Vargas de Luna, Ignacio Padilla, Pedro Paul, Leila Guerriero, Mónica Lavin y Manuel Guedan Vidal, quienes harán propicia la ocasión para reflexionar sobre lo que ha sucedido en la literatura iberoamericana en los últimos 25 años. La influencia de las nuevas tecnologías, el creciente papel de la intimidad, el maridaje con géneros como el ensayo y la crónica y los cruces entre el cine y la crónica, todo ello sin perder de vista el placer y la belleza de la lectura. Dichas reflexiones buscarán servir como punto de referencia a los jefes de Estados en sus debates sobre educación, cultura e innovación. En este marco, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos, en conjunto con la Secretaría General Iberoamericana, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, organizan la Reunión Iberoamericana de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es un encuentro preparatorio a la mencionada cumbre, misma que se llevará a cabo en la ciudad de Puebla los días 27 y 28 de noviembre del 2014, con la presencia del Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mid Curibreña, la Secretaría General Iberoamericana, Reberca Greenspan, el Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero y el Gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle.